Tú y yo Tormenta y calma Pero cada vez que nos besamos Fuego Créeme Cuando te digan Soy capaz de todo Es tal cual ¿Quién te va a cuidar? No te cuido yo Nadie en este mundo Si dejo que me atrapes Nena, no me falles Bajo la coraza Sé frágil como nadie Llévame Con tu tiempo lento Llévame Magnetismo y cuerpo Llévame Muy lejos Donde no nos vea nadie Ya que me atrapaste De forma ingobernable Tú y yo Nos acechan sombras Pero si te quedas Tengo un plan Quizás busques Un aliado Que resista el paso del tiempo Que nos va deteriorando Cuando sientas frío Cuando sientas frío No has de preocuparte Deja que te arrulle Si te cuento un secreto No se lo digas a nadie Cuando tú me abrazas Me siento vulnerable Llévame Llévame Con tu tiempo lento Llévame Magnetismo y cuerpo Llévame Muy lejos Donde no nos vea nadie Ya que me atrapaste De forma innegociable Ya que me atrapaste No hay nadie que me salve 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 No hay nadie que salve Marietas Domingos.